El mundo se globaliza y para ser competitivo en los mercados internacionales, una de las herramientas más eficaces son las agrupaciones regionales denominadas clústeres. Un clúster es una agrupación geográficamente delimitada de compañías de una misma industria y sus proveedores que cooperan entre sí para beneficiarse y fortalecerse. Nuevo León cuenta con 13 clústeres que funcionan bajo el esquema triple hélice, donde las empresas participan en una sinergia con el gobierno y las universidades. CLELAC, el clúster de electrodomésticos, inició en el año 2009 y actualmente agrupa más de 50 socios que colaboran para incrementar la competitividad de esta industria y contribuir al desarrollo económico sustentable de la región. Las empresas asociadas a CLELAC son fabricantes y proveedores de la industria de equipos de aire acondicionado y calefacción, equipo de refrigeración industrial y comercial, enseres electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca. En el mercado internacional, la posición de nuestro país como exportador de electrodomésticos es sobresaliente. México es el sexto exportador de electrodomésticos en el mundo y el principal exportador de América Latina. La producción de electrodomésticos en México creció un 47% en tan solo seis años. La producción bruta total de electrodomésticos en México representa el 1.6% de la industria manufacturera. Nuevo León fabrica el 41% de los electrodomésticos de México. La producción de electrodomésticos de la región es más del doble que en cualquier otro lugar del país. Nuevo León emplea más de 32.000 personas en la industria de electrodomésticos, lo que representa el 22% de la fuerza laboral directa del sector en México. Nuevo León fabrica electrodomésticos con un contenido nacional del 66%, que significa al menos 2.1 billones de dólares anuales. Los aires acondicionados ocupan el tercer lugar de exportación en Nuevo León, después de tractores y autopartes. Nuevo León ocupa el primer lugar nacional en exportación de aires acondicionados. Nuevo León ocupa el primer lugar nacional en exportación de refrigeradores. Para el logro de sus objetivos, el clúster cuenta con seis comités enfocados a diversas actividades, que abarcan desde vinculación con universidades o escuelas técnicas, hasta visitas, capacitación, asesoría y gestión de fondos de apoyo. Gestión de capital humano, competitividad y eficiencia operativa, ahorro de energía, responsabilidad social, suministros y finanzas. CLELA cuenta con la certificación de calidad Cluster Management Excellence en la categoría de la plata por parte del European Cluster Excellence Initiative. Mi nombre es Eduardo Elizondo, presidente del Cluster Electrodomésticos de Nuevo León. El Cluster es esta alianza entre academia, gobierno e industria que se creó a partir del 2009. Vemos beneficios muy importantes en el sector. El modelo de Clusters es un modelo que crea mucho valor. Crea mucho valor por conjuntar a los participantes y crea valor tanto para la industria como para la academia y como para el gobierno también. El mensaje que yo le doy a cualquier director que esté pensando en si debe ser parte del Cluster sería este. Es algo que estratégicamente quieres hacer porque te pone en contacto directo con la cadena de suministro más importante en la industria de Nuevo León. Y tienes acceso directo no solo con tus clientes sino también con tus proveedores y también gozas de toda la experiencia de un equipo muy profesional en donde vas a ver que el retorno de inversión por el costo de participación en el Cluster se paga inmediatamente. Las empresas que pertenecen al Cluster de Electrodomésticos reciben beneficios en costos preferenciales así como que les permite tener o contar con algunos programas como pueden ser cursos o diplomados de capacitación hechos a la medida de sus necesidades. En el Consejo del TLELAC nos hemos preocupado porque los socios obtengan un retorno de sus aportaciones. Yo sí creo que es muy recomendable y como empresario también creo que es muy recomendable participar en los Clusters. No nada más pertenecer, hay que estar, hay que actuar, hay que participar, hay que colaborar. El participar dentro de un comité permite tanto a la persona que asiste como a la empresa el desarrollar conocimientos, el establecer un networking empresarial que es crítico y fundamental para la subsistencia de las organizaciones el día de hoy. Adicionalmente, cuando asistes a uno de los comités se da información básica, se establece cuáles son las tendencias y te ayuda a definir cuál es el mejor rumbo para poder tomar mejores decisiones. Yo animaría a otros colegas o otras empresas de nuestro tamaño a participar dentro del Cluster de Electrodomésticos por muchos de los beneficios que se pueden obtener. Algunos de los beneficios pueden ser programas de capacitación, pueden ser compartir mejores prácticas, pueden ser experiencias de nuevas oportunidades de negocio. La gente que participa en el Cluster se engancha porque es una atmósfera de innovación. El Cluster de Electrodomésticos es más allá que solamente conseguir contactos para hacer nuevos negocios. Como miembro del Cluster obtienes más de lo que aportas. Yo recomendaría a una empresa que quiera iniciar en el sector acercarse con el Cluster porque le brinda este vínculo a identificar a los principales jugadores y también identificar cuáles son las mejores prácticas que lo pudieran hacer más competitivo para participar en el sector. Es tiempo de tomar acción. Incrementar la competitividad en México. Tú puedes aportar de manera personal y profesional a través de un Cluster. Gracias. 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 Gracias.